La asambleísta Pierina Correa ha propuesto un enfoque audaz para proteger la estabilidad de la dolarización en Ecuador, sugiriendo un aumento en el impuesto a la salida de divisas ISD según su argumento. Esta medida no tendría un impacto directo en la población sino que podría proporcionar ingresos adicionales al gobierno para respaldar la economía dolarizada del país. Además, Pierina Correa ha destacado la supuesta falta de determinación política por parte de los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lazo en la lucha contra el crimen organizado. Estas declaraciones arrogan luz sobre las complejas dinámicas políticas y económicas en el Ecuador y plantean interrogantes sobre la efectividad de las políticas gubernamentales en medio de desafíos económicos y de seguridad. Vamos a mirar. Mi hermano Rafael siempre dijo que no estuvo jamás de acuerdo con la dolarización, pero también dijo reiteradamente que salir de la dolarización era mucho más drástico que el ingresar. ¿Qué pondría en riesgo? Y ojo, con mis respetos, yo no soy economista, pero ¿qué pondría en riesgo la dolarización? Que sigan saliendo divisas del país. Entonces, parte de eso para desestimular o por lo menos al que quisiera sacar la plata le costara un poco es que se puso el 5% de impuesto a la salida de divisas. ¿A quiénes afectaba ese impuesto? Al que sacaba la plata, pues en montos grandes, no al ciudadano común que se va de vacaciones. A los offshores y todo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hizo Guillermo Lazo? Y bueno, todas las acciones de Guillermo Lazo fueron para su grupo de amigos, para sus grupos empresariales bancas y todo, que son los que mueven dinero fuerte, no el ciudadano común. Entonces, una de las alternativas que señalábamos nosotros para el tema de no subir el IVA y dar opciones al gobierno de ingreso, porque creo que nadie duda de que se requiere el dinero, o sea, eso nadie lo duda. ¿Qué le decíamos? Regresa al 5% o ponlo hasta el 6% y déjalo de manera permanente. Ahí hay un monto, no va a salvar toda la crisis, pero es un monto importante. Entre otras cosas, el otro susto, el otro cuco, es el tema de la seguridad. ¿Quién se va a poner a discutir? O sea, ¿quién no quiere seguridad? ¿Quién no quiere paz? Y ojo, aquí hago un paréntesis, ¿qué me preocupa? Hay demasiado silencio, demasiada tranquilidad. Supuestamente en dos semanas hemos resuelto lo que no se había resuelto en no sé cuánto tiempo. Y ahí viene la otra parte. Siempre pudo, siempre existió la posibilidad, la capacidad, la opción de sacar a los militares a las calles a complementar el trabajo de la Policía Nacional. Era un tema de voluntad política. La propuesta de Pierina Correa para aumentar el ISD, puesto a las salidas de Ibiza, y su crítica hacia la respuesta gubernamental al crimen organizado, generan un debate significativo en la esfera política ecuatoriana. El tema de cómo proteger la estabilidad de la dolarización y abordar el crimen organizado se ha convertido en una prioridad para el país. Y las declaraciones de Correa reflejan la diversidad de opiniones en torno a las estrategias y políticas necesarias para enfrentar estos desafíos. Una cuestión que pronto, ojalá tenga luz, porque el país no aguanta más.